Las nuevas aventuras de Superfraude Y digo Spain, it's different Tenemos sangría, tenemos alegría Gobiernos corruptos, camaradería Spain, it's different Digo tenemos poesía, tenemos vida clara Nuestro país tiene forma de tara Leo el periódico y flipo, lo hago con todo el equipo Se fueron de rositas y risitas tantos tipos Bienvenido a España, dicen que tenéis de típico Ricos bien gordos y sueldos raquíticos Guerra al mes ritual de afuera el primer hilo Guerra a las mujeres que quieran tener un hijo Embarazo y fuera del trabajo es algo fijo Hablas con el padre y no tendrás permiso Stay, it's different Stay, it's different Suggesto en un edificio Spain is different Tenemos sangría, tenemos alegría Gobierno corrupto y camaradería Spain is different Tenemos poesía, tenemos vida clara Nuestro país tiene forma de tara Y todos los fachas a votar Luego a misa y luego a putas Todos a una manteniendo a la derecha Subiendo pa' arriba ellos son los hachas Si les caduca el negocio Yo no sé pa' cuándo Con Franco se diría mejor y más tranquilo Con Franco los rojos iban pa'l paredón Con Franco, mi coño era Franco Eso es lo que muchos jóvenes se preguntan justo a día de hoy Spain is different ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!